Usted es un mentiroso profesional, y el pueblo en Ove tiene dignidad, y se defenderá, si así lo tiene que hacer, nos defenderemos. Y no nos llame ignorante, y no nos llame borracho, y no invite a mi cacica general, que tiene más palabra y dignidad que usted, a tomar ningún trago en la presidencia, porque usted es un ser que ni siquiera debió llegar a ese lugar. Y sabe una cosa, el pueblo en Ove se siente orgulloso que usted perdió en la comarca, jamás le dimos, nunca tuvimos fe en usted, y si ese es el motivo de la represión, entonces dígalo. Y sabe una cosa, el pueblo en Ove se siente orgulloso que usted perdió en la comarca, jamás le dimos, 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 jamás le dimos. Y sabe una cosa, el pueblo en Ove se siente orgulloso, jamás le dimos, jamás le dimos, jamás le dimos. Y sabe una cosa, el pueblo en Ove se siente orgulloso, jamás le dimos, jamás le dimos, jamás le dimos. Y sabe una cosa, el pueblo en Ove se siente orgulloso, jamás le dimos. Gracias por ver el video.